La agrupación musical Nuestra Señora de Rianzares de Tarancón ofrecerá su tradicional concierto de primavera este sábado 9 de junio a las 10 de la noche en el kiosco del Parque Reina María Cristina. Su directora ha adelantado durante la presentación del evento que será un concierto muy popular. Va a estar basado en pasodobles, va a haber pupurrí de zarzuela, va a haber una pieza que nos demandan desde hace unos años y no la piden mucho, que es el sitio de Zaragoza. O sea que vamos a incluir también esta fantasía militar, tocaremos alguna marcha militar para dar introducción a esta fantasía militar y haremos seguramente para terminar la jota de la bruja. Y luego allá fuera de programa haremos alguna cosita que seguramente los que nos acompañen disfrutarán de nuestra música. El Ayuntamiento ha animado a la población a asistir. Escuchar y ver tocar a la banda tarancónera es garantía de éxito y de pasar un rato agradable. Felicitarlos no solo por las actuaciones que tienen aquí en Tarancón, que ya sabéis que son muchas y todas con mucho éxito, siempre que ellos preparan alguna cosa el público acude con muchísimos y además comentaros, como sabéis, que además han estado actuando últimamente en Güete, que ya lo vienen haciendo periódicamente en las fiestas de San Juan y este año también han actuado en Belinchón. Y a todos los sitios que van, sabemos que dejan el pabellón muy alto y el nombre de Tarancón en muy buena posición. El domingo la agrupación musical Nuestra Señora de Rianzares actuará en la procesión del Corpus Christi, un concierto que está dentro del convenio entre el Ayuntamiento y la banda que para este 2012 aún no se ha firmado. En los años que la banda no ha actuado no ha sido ni más ni menos porque dentro del convenio han creído conveniente el equipo de gobierno de ese momento que la banda no salía en el Corpus y la banda no salía. Hubo un año que alguien, igual que se hacen fiestas determinadas, pues los padres contrataron a la banda para hacer la procesión y la banda actuó, que siempre que no ha estado en dicha procesión, pues no ha sido porque la banda no haya creído. El 21 de julio tendrá lugar el Festival de Bandas de Música, con la banda de Mota del Cuervo como invitada. El 28 de julio actuarán en Mota del Cuervo y el 29 del mismo mes en la festividad de Santa Marta. Durante esta presentación el Ayuntamiento ha confirmado que la mayoría de las actuaciones musicales que se van a realizar durante el año van a contar con apoyo económico del Ayuntamiento. No sabemos en qué medida, pero sí, se hablará, se mirará y una vez que se tenga mirado, junto con intervención y todo esto, pues se llamará a los grupos y ya se les comentará lo que se les puede dar de presupuesto, si ha variado con respecto al año pasado, si no, pero se quiere seguir manteniendo, por supuesto, todo. Lo que pasa es que, como os digo, siempre sabiendo los recortes y el presupuesto que hay en el Ayuntamiento. ¡Gracias!